pues que se lo llevan en traquiza al doctor no sé, ahí había un doctor le calmaron la herida le pusieron un parchesote como me hubiera encantado de verdad que hubiera lo que haya ahorita de hecho creo que yo tengo una eran unas pedas pero te estoy diciendo pedas, o sea, destructivas así de las que yo deseas que ya ahorita ya no aguantas una de esas con una de esas ya con una de esas ya empecé con los dinámicos y conocí el desmadre, conocí el descontrol, sí, yo me ponía con los cargadores textual o sea, yo les decía ah, ya nos dieron el tequila sí, ah, bueno ponle la mitad de y todo lo demás de tequila y me la pones aquí al lado, al lado ¿de qué es esta fiesta o qué? ok, ok, sí, sí, sí me dice, no, tú vente y yo grabé en chupes le dije, no, a mí te doy una vez tráeme una cerveza a mí no me estés no, a mí esto ni me interesa yo era muy, muy escéptico en eso claro yo le dije, no, a mí estás chingadera, ni me interesa ¿para qué me traes aquí? ya estamos aquí pues dame una cerveza ahí estaba yo tomando y en eso pues yo no sabía lo que era cuando bajaba un ser espiritual y te hablaba y te decía y yo neta ya la tercera me la sentenciaron me dijeron próxima que te agarremos cinco añitos en el bote entonces ahí fue donde yo caí yo dije ¿qué necesidad tengo? no vas a creer yo vas a cerca una de estas personas este que baja en ese momento yo creo que su ser espiritual como lo llamamos nosotros ahora ya y me empieza a decir una de cosas y donde me prensó fue cuando me habló de mi mamá en específico y me dijo tal cual lo que estaba pasando con mi mamá y yo todavía hasta me encabroné y le dije a mi mamá ¿qué andas diciendo? creo que hasta le di unos no manches que no esas son mamadas ¿por qué estás contando mis cosas? no, eso no se vale y así y te juro yo vas te juro que el día que fue mi última tocada con mi tío y yo no paré de llorar esto nadie lo sabe ¿verdad? disfruté las gocé porque me iba había un antro que en ese entonces se abrió que se llamaba el Mustafá no sé si lo llegaste a escuchar no, pues de ahí no me sacabas los viernes no me sacabas de Mustafá no manches este y ya le decía a mi tío Pedro préstame tu llave es que ya voy a llegar tarde pues entre que sí entre que no pues ya ya luego me decía es que ¿qué le voy a decir a tu mamá si te pasa? no me pasa nada Pedro tú tranquilo dame las llaves ¿por qué te dicen chorombo? es bien curioso mi familia es bien curiosa ya sabe fíjate hace muchos 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 bienvenidos en otro video más estamos subiendo un nuevo capítulo de nuestro podcast ahora tenemos invitado a mi buen amigo Esteban del grupo de JJ Cumbia en un podcast ya tuvimos a Juanito ¿no? entonces saluditos Juanito esperemos que se queden hasta el final del video esto se va a poner muy bueno y pues comenzamos ¿cómo estamos? muy bien muy bien este mi Jovas muchas gracias por la invitación aquí andamos gracias a ti gracias a ti ya hace falta que este hombre me invitara no sé ya cómo invitaba invitaba a todos yo también soy pionero ¿qué pasa aquí? claro claro y bueno comenzando con ese tema este ¿cuántos años ya de músico? entonces mira Dios gracias 25 años ya como 25 años sí como músico 25 años igual comenzaste con Don Pedro con mi tío Pedro efectivamente Pedro Don Pedro igual ahí el señor Pedro Pedro Bravo le mando un saludote mi tío nos da la oportunidad fíjate que es algo bien curioso sí porque pues yo nunca me imaginaba que a mis 12 años 13 años iba a empezar ya a incursionar en la música a mí me fascinaba y me fascina mucho bailar yo siempre me imaginé siendo bailarín estoy bien honesto ajá sí sí me gusta mucho me gusta mucho la salsa el mola sal todas esas situaciones ¿no? y yo le decía mamá mamá yo quiero ser bailarín quiero ser bailarín quiero ser bailarín pero por las cuestiones económicas y en ese momento las escuelas de baile eran era caro caro muy caro ¿no? y escucho un día que llega mi tío Pedro a a mi casa a tu casa yo vas este y habla con mi hermano con Juan con Juan sí me dice ¿sabes qué? pues pasaron estas situaciones en el grupo me voy a quedar ya vaya no tengo no tengo elementos mi hermano ya ya le estaba enseñando mi tío algunas situaciones en la guitarra y mi hermano pues ese era su pan ¿no? sí pues sí yo sí y ahí va el chismoso de ahí va el chismoso de Esteban y digo ¿qué? y digo no es que yo también quiero entrar y es que yo también quiero pero me dice pero pues qué pues si tú no sabes tocar nada ¿no? sí claro o sea ¿qué vas a hacer? me decía mi tío ¿no? y yo le decía no pues pues no sé pero yo quiero entrar ¿no? yo quiero jalar ajá y me dice me dice mi tío bueno pues te gustaría en las percusiones yo no sabía ni qué era eso pero yo le dije que sí sí me dije va sí nos cita para un primer ensayo y y pues me dice estas son las percusiones y era el pad ¿no? me acuerdo muy bien unas Roland que todavía si las has visto existen ahí ¿las Roland? las que tienen con esas empecé a tocar en esas en esa percusión empecé a tocar y pues yo le decía a mi tío y que esto y ¿cómo se hace o no? y me acuerdo mucho que mi hermano se enojaba se enojaba porque él siempre ha sido muy estricto en esa parte en el ambiente si lo vas a hacer hazlo bien y si era la peleadera era la peleadera tremenda y yo decía a mí deja a mí no me estoy molestando y ya decía a mi tío y ¿cómo se hace? y recuerdo muy bien que creo si no me equivoco pues teníamos 15 días para sacar un evento o sea también eres la parte de la historia cuando empezaron cuando empezaron los dinámicos y posteriormente los taches sí pues se hizo en esa en esa mezcolanza se entra entra mi cuñado bueno que es ahora mi cuñado que se robó a mi hermana cierto está Roberto saludote ahí este entra mi hermano estaba mi tío Carlos también hermano de mi tío Pedro 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 entra un uno yo creo que de mis mejores amigos que tuve dentro de la agrupación Andresito mando un saludote por allá que no creo que nos vea ahorita por aquí no sé por dónde ande y Antelmo también era el segunda voz de dinámicos de dinámicos éramos nuevos prácticamente y pues empezamos y me empezó a gustar me empezó a gustar el ritmo el ambiente el cotorreo y no es mentira no es presunción yo creo que ya lo habrá dicho mi hermano lo habrá dicho mismo mi tío Pedro Beto este yo creo que era tanta nuestra pues nuestra emoción yo me quería ver ya en un escenario en un escenario sí de lo fútbol o sea ya siempre me había visto yo en un escenario ya sea de bailarín o como cantante o no sé pero yo decía que yo iba a pisar un escenario sí claro no y y recuerdo muy bien que que días antes del ensayo empezamos a bailar como locos ensayando y me recuerdo mucho la canción de Los Azquis este una que empieza oh sí esa esa canción siempre que la escucho me acuerdo mucho ese recuerdo porque empezamos a brincar como los baskis empezamos a bailar así y decíamos, no pues así vamos a bailar en el escenario y toda la onda y estaba mi primo Gus se estaba yo creo que tenía como 5 años estaba muy chico y y ya, vaya llega el primer evento y si los nervios pues al millón estaba mucho de moda esta canción de la cumbia morena y recuerdo muy bien creo, creo si no me equivoco que empezamos con esa canción y siempre terminamos con la de conga y timbal y desde que empezamos con esa canción la gente se empieza a emocionar por ver al Gus a mi primo si, a lo que decía don Pedro cuando vino al podcast chequenlo que la gente luego lo contrataba tenía clientes que lo contrataban porque se emocionaba por ver al Gus y él bueno ya estábamos a bailar y en la de los asquis te voy a repetir ya ves que se avienta su gritito el de los asquis si y el Gus aventaba el de él y era bien curioso porque se lo aventaba y le hacía tal cual o sea pero él decía dinámicos y era muy curioso si era muy curioso verlo bailar y ya estábamos bailando yo siempre he sido así como que muy loco en el escenario ya lo has visto claro claro y y y ya pues me empezó a gustar o sea definitivamente yo decía no yo yo le decía a mi mamá o sea es que que futuro les ven a los músicos no si yo siempre veía que había una necesidad o algo y yo decía no no la neta no pero empiezas a entrar a este ambiente yo así híjole hay un algo que si y cuando te gusta en realidad cuando te gusta cuando te llama la atención cuando mira yo siempre he dicho una cosa y lo platicaba en algún momento con con mi amigo Eliel este que siempre que por cierto hoy es su cumpleaños felicidad el día que estamos grabando este video es su cumpleaños de uno de los de los casos de aquí de de Valle de Chalco entonces que crees que que le decía yo a él este que yo siempre que me subía me subía con corazón sí o sea nunca me subía de ay este que pesado no y era en esos tiempos yo vas te has de acordar en esos tiempos donde pues el músico y recuerdo porque eran muchos grupos había estaba Corsarios estaba eh amantes los amantes los amantes eh otros grupos más que estaban por ahí los mercenarios mercenarios claro mercenarios los náufragos entonces había muchos grupos y eran y me considero de esa de esa gama porque éramos de los músicos que llegabas a las 7 de la mañana el día que tenías tocada sí y ponte a cargar claro y luego llegábamos al evento y descarga arma escenario arma tu instrumento lo que tú quieras uses y mandes y yo recuerdo mucho que mi tío empezaba a sonorizar alrededor siempre de las 3 4 de la tarde este ya estaba el escenario armado y siempre nosotros eh viendo que si le hacía falta una porque con el papel celofán le poníamos a los cañones para las luces sí este recuerdo la maderita eh teníamos a un a un cargador desde que empezamos nosotros que estuvo siempre casi casi con todo el tiempo con nosotros eh Ricardo el Chimbombín este y era un desmadre con ese sí de hecho era la vieja escuela risa 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 y y teníamos casi a la par la edad yo era un chamaco de 12 13 años sí este y y y pues me empezó a gustar el desmadre así es como empieza uno no te nace el gusto de la música y luego ya no lo ve uno como negocio sino porque te gusta sí o sea de plano sí es una felicidad muy muy padre sí bien chingo y y algo bien importante que que este que yo le digo ahora a mis sobrinos a ellos es a los que luego más les digo mi hijo cuando tú te subas a un escenario súbete con el corazón ahí olvídate de todo lo que traigas cargando de todo lo que traigas atrás de seguir un enojo o algo ahí olvídate claro fíjate que eso yo lo hacía sí desafortunadamente este pasa el tiempo muchas anécdotas que si te pongo a contar una por una yo vas híjole yo creo que no terminamos hermano con dinámicos con dinámicos ok cuando nos convertimos en tachis nuestra primera grabación no este accidentes accidentes por ejemplo muchos accidentes una que yo tengo bien una que tengo que te voy a contar dos y los voy a balconear no más fíjate que hubo una fuimos a tocar precisamente aquí al asado hay que se acuerde mi hermano Carlos y Antelmo fuimos a tocar al asado no recuerdo ahorita exactamente qué grupo iba a estar y nos dice nos dice Pedro ya no salgan porque ya sabes que está bien bonito ahí claro sí entonces se sale mi hermano se sale mi tío Carlos se sale Antelmo la segunda voz y creo que se salieron a comprar algo de comer no sé allá en el asado allá en el asado antes de empezar a tocar nos avisan que se los habían traqueteado bien sabroso no manches sí el chiste que al segunda al segunda voz le abrieron la la cabeza y y pues ya teníamos el evento encima ya no había de dónde dónde puedes decir dónde consigo una segunda voz o dónde puedo conseguir un bajista o mi hermano que era el guitarrista afortunadamente a ellos solamente yo creo que fueron unas unas patadas pero al que sí le fue pues un poquito mal fue a Antelmo entonces ya estábamos pues que se lo llevan en traquiza al doctor no sé ahí había un doctor le calmaron la herida le pusieron un parchesote como me hubiera encantado yo de verdad que hubiera lo que haya ahorita tanta tecnología de hecho de hecho creo que yo tengo una porque iban a ser los 15 años o los 18 años de mi hermana si no mal recuerdo los 18 mi hermana y hay una foto donde se ve con su con su parchesote porque se le ponían un parchesote un parchesote aquí en la cabeza no manches y no pues mi tío Pedro estaba que se lo llevaba Santo Cristo estaba enojadísimo estaba el señor Clemente Fulgencio y le decían Pedro pero es que entiende pues no fue situación de ellos pues sí pero estamos diciendo que no salgan y bueno ya dices y ya yo dije bueno eso eso les pasa para que se andan saliendo yo te digo yo era muy desmadroso yo era muy muy desmadroso este y entonces llegaba el grabo que ya les pasó eso por por tontos no está bien esa es una y otra que y después de ahí que siguieron tuvimos que tocar así con el parche sí él regresó ya te digo lo limpiaron no sé qué le hicieron a este güey y regresa y ahí está con su parchesote ya estaba agarrando y estaba cantando y no yo tenía atrás algunas risas que yo decía cha eso eso güey y luego bueno pasa que o sea te sientes comprometido no de que dices tienes que sacar el jales luego que a la vez es que la gente no luego no ve lo que uno lo que traes no lo que pasas tú tienes que darlo al 100 por ejemplo yo con 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 el proyecto de ustedes de JJ Cumbia he visto que traen una coreografía sí especial para cada canción no y y están amarradísimos están bien están y digo pero o sea tú tienes que ser yo por ejemplo yo como público lo veo y digo ah no más o sea lo disfrutas llama la atención lo ves y lo tienes que hacer con ánimos y te tienes que tienes que disfrutar el momento pero realmente a lo mejor por atrás no te estás muriendo sí sí pasa sí sí pasa este yo vas pasa que a veces pues vas a un evento y no vas al 100 sinceramente no vas al 100 y por ejemplo ahora que estoy con JJ Cumbia ¿no? el hecho de ponerte a cantar bien o mal pero la lo que le puedas transmitir a la al público la verdad que el público sí lo nota ¿ves? o sea el público sí se pues como que hoy no o gente que a lo mejor no es como que hoy no le echaste el 100 que algo te pasó exacto sí y es donde te digo que siempre al menos hasta hoy en día eso es lo que trato de hacer cuando toca el evento pues lo que más trato de hacer es relajarme y y disfrutar y disfrutar ese momento ya terminando de pues regrésate si quieres por tu mochilita que traes cargando y dale otra vez vuelvo a poner tu cara de triste o de alegre mucho más alegre a lo mejor a lo mejor no porque luego nos pasa que bueno a mí me pasa de que luego traes un chingo de problemas y te pones a tocar y se te olvidan sí sí lo sacas ahí sí ahí lo sacas entonces es lo que es lo que lo que yo le digo a mi hermano fíjate te digo o sea son tantas y tantas y tantas anécdotas yobas experiencias yo creo que bueno mi hermano Pedro que siempre de lleno se han dedicado a la música ¿no? mi cuñado Roberto muchos músicos que conozco y que otra vez ahora hace ya casi bueno cuatro años sí casi cuatro años que estoy con el proyecto de DJ J Cumbia otra vez como que me los empiezo a encontrar y ¿a poco tú eras ese güey? sí claro sí porque yo sí me separé de la música aproximadamente diez años ¿oh sí? o sea no al cien por ciento pero sí por la situación de mi trabajo de la escuela mi licenciatura este pues que te vas de vago a Estados Unidos que haces o sea te digo que yo era un pinche desmadre yo decía pero yo yo siempre dije que a lo mejor un día iba a volver a a pisar un escenario otra vez y pues era la invitación de mi carnal o sea bien curiosa y yo la verdad la había rechazado lo rechacé un chingo de veces no no y luego con tu cara no vamos a estar peleando y las anécdotas que te cuentes nuestras peleas que nos íbamos hasta el lavadero no o sea era un sí 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 porque pues yo le decía a mi carnal es que tú eres un santo y yo soy un pinche demonio ¿no? este yo era muy grosero de verdad de verdad o sea si era no o sea entonces antes eras ahorita no eres lo que no yo ahorita soy soy un pan de dios ahorita yo creo que pues el tiempo las vivencias la experiencia de la vida te va dando a que vayas evolucionando en estas en estas partes ¿no? hoy por ejemplo tú has visto muy raro que tome no güey yo en no empecé con Pedro y conocí empecé con los dinámicos y conocí el desmadre conocí el descontrol si yo me ponía con los cargadores textual o sea yo les decía ah ya nos dieron el tequila si ah bueno ponle la mitad de 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 square y todo lo demás de tequila y me la pones aquí al lado no manches al lado de hacia de las cuando empecé a tocar las percusiones después yo desafortunadamente Andresito pues por cuestiones ajenas y de salud se tuvo que retirar del grupo este me paso a la batería doy otro ¿a poco? si doy otro avance y de ahí me quedé con con ya eran tachis este pues allá aprendí a tocar en la batería yo creo que de todo un poquito de todo un poquito tanto norteñas estaban los merengues payaso de rodeo payaso de rodeo no rompas más me acuerdo me acuerdo mucho que empezamos a tocar la de la mesa que más aplauda este traíamos ya en ese entonces al peri ya había entrado con nosotros yo más si y este y salió mucho la del gorila de ah si no y la cantaba el gus y la cantaba el peri no era la sensación si era la sensación y luego sale otra cumbia también muy muy chingona la de donde canta el niño que le canta a su mamá que va al cielo oh si 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 un ángel algo así si 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 bueno no recuerdo el nombre y con esta canción no me lo vas a creer Llovas pero si no la cantábamos en los eventos de verdad que la gente que nos contrataba se se enojaba si o sea porque le daban un sentimiento mis primos bien chingón o sea la verdad es que yo hoy en día y lo he dicho yo creo que para la música siempre siempre aprendes siempre 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 estamos siempre estamos en parte nunca de nunca dejas de aprender mira yo por ejemplo te puedo decir de notas no o sea a mi siempre fue lo acústico la percusión y toda esta onda y bueno y que se me da la oportunidad de estar como como vocalista no en claro en DJJ cumbia entonces son muchas cosas Llovas muchas cosas muchas vivencias que en el momento las pasas desapercibidas o sea dices ah ya fue ya pasó ya olvídalo ya pero conforme pasa el tiempo y vuelves a remunerar y a hacer recuento de de cómo empezaste en este ambiente y yo digo wow si cuánto cuánto hemos pues cuánto hemos avanzado o cuánto ha avanzado también esta parte de de la música con los músicos eh donde hoy ya no ves a un músico y yo creo que tú lo has visto ya no ves a un músico que que pues llegue y y te apoye y te diga ay te da cargo tu bafle no no o sea y a lo mejor hasta en un momento me considero así ya no porque a veces la chamba o lo que tú quieras pero no estoy peleado con el a lo mejor decir oye pues hay que ir a en algún momento dado y puedas pues a cargar y a descargar y tocar y todo eso como para que revivir ese esos momentos como cuando empezábamos con Pedro no o sea era era te lo te lo prometo y para mí era lo más divertido o sea lejos de que yo lo viera como una pinche carga como algo tedioso no yo esperaba que fuera yo le decía a mi mamá los viernes ya llegué de la escuela me hacía mi tarea porque la hacía desde el viernes y para para que estaba y domingo no hiciera yo nada si y me decía si ya hice mi tarea ya hice todo me le echaba tenates a la escuela ese era mi requisito para yo poder estar en el grupo la escuela y entonces me iba desde los viernes con mi tío Pedro ya ya él te dirá si es verdad es mentira ya empezaba pues empecé a ver los sonidos estaba terremoto estaba Rosa Blanca Chava Cherokee estaba no 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 inmensidad de sonidos aquí eran los bailes a a lona abierta ajá no había carpas no las lonas amarillas entonces yo esperaba que fuera viernes ensayar y terminábamos de ensayar y con tengo con los cargadores los que los que nos llevaban a los eventos con el señor que nos llevaba a los eventos en el Tortón que onda wey donde vamos no pues va a haber un sonido acá va a estar el terremoto acá vamos ahí vamos pero nos divertíamos muy chingón muy sano si le echábamos al trago porque si llegábamos bien traqueteados pero era la etapa o fue mi etapa de verdad que de las mejores de las que yo puedo decir las disfruté las gocé porque me iba había un antro que en ese entonces se abrió que se llamaba el Mustafá no sé si lo he llegado a escuchar no pues de ahí no me sacabas los viernes no me sacabas de Mustafá no manches este y ya le decía a mi tío Pedro préstame tu llave es que ya voy a llegar tarde pues entre que sí entre que no pues ya ya luego me decía es que quiero decir a tu mamá si te pasa no me pasa nada Pedro tú tranquilo dame la llave y ya pues como todo llega un momento en el que pues también ahora lo entiendes y es lógico pues el compromiso hoy uno de mis sobrinos me llega a decir oye tú me prestas tus llaves y eso y que te diría no yo te llevo hijo y ya yo voy por ti yo lo haría en ese entonces estoy seguro que mi tío Pedro si hubiera tenido las posibilidades o la forma de ir por mí lo hubiera hecho de verdad yo estoy tan agradecido con él porque él fue una de las personas que si con su era muy estricto era una persona que le gustaban las cosas bien hechas y lo digo de verdad con orgullo de ahí han salido muchos músicos hemos salido si bastantes de aquí de Valle de Valle de Chalco ahora si que de la cuna del señor Pedro Bravo este y que crees que me a él estoy agradecido por eso porque pues nunca me cerró sus puertas sabes a pesar de que yo era un vil desastre y me decía no te voy a dejar pasar allá ándale sí pues yo le decía sí no me dejes como dos o tres ocasiones me quedé en el torto el que nos llevaba de verdad yo me decía me dijo una vez el señor del torto ah ya güey ya ni les toques ven dice ahí súbete dice ahí súbete con hijo ahí pongan su música era bien desastroso el señor también le gustaba el desmadre pero por ejemplo ¿qué te hizo cambiar de de ya no ser tan desmadroso? mira cuando nace mi primer sobrino Juanito este me dice mi hermano oye ¿qué pasaría si fueras tío? le dije pues ya no ya te estás tardando yo era súper súper desmadroso y y conforme pasa el tiempo yo veía creciendo crecer a mis sobrinos y dije chay ¿de a poco me va a gustar que mis sobrinos me vean que me pues mi desmadre que me esté cayendo yo de pedo y esto y el otro y decía no la neta no eso fue una parte que me hizo así como que bájale a tu a tu rol y aparte las vivencias que vas teniendo no este las vivencias personales emocionales y y una de esas partes fue cuando me voy a Estados Unidos ok yo me voy a Estados Unidos y dejo a mi mamá solita si solita si textual se queda solita en la casa este mi papá estaba en Estados Unidos mi hermano ya estaba casado mi hermana ya estaba casada entonces mamá se queda solita y yo decía o sea yo me fui por por algo emocional por lo que tú quieras claro claro y en ese momento no como que no es que no me haya importado sino como que dije pues yo quiero ir a ver qué pasa yo quería ver cómo mi papá había pasado y yo le dije mamá yo te voy a mandar a mi papá lo más rápido que pueda y este y en Estados Unidos empiezo a valorar muchas cosas yo más primero pues mi mamá si la comunicación con mis hermanos en especial con mi hermano que si llevábamos una una comunicación este de siempre que había un problema o algo así pues nos apoyábamos pero en la cuestión de de este de de repente cuando nos decimos las cosas nos decíamos las cosas era terminar a golpes o sea de verdad sí sí claro entonces yo decía no y yo decía mi canal ya no no este sí o sea caigo gordo o qué sé yo no entonces me voy a Estados Unidos yo hacia allá eh empiezo a ver lo que era en realidad trabajar levantarte a las 5 de la mañana yo me levantaba a las 4 de la mañana me iba entraba a las 5 sal a la 1 de un trabajo me llegaba me dormía una hora me bañaba a las 5 de la tarde otra vez voy a otro sí regresaba a las 2 de la mañana y esa era mi rutina no estuve mucho tiempo estuve casi 2 años o mejor dicho 2 años eh para esto mi papá ya se había regresado y dije no ya sabes qué ya apélale a tu planeta aquí no no me gustó no te hallaste allá no me gustó o sea en el principio dije no me gustó o sea no me gustaba la parte eh la parte porque no estaba con mi familia si hubiera estado con mi papá con mi mamá créeme que no me vengo tú te quedas no me quedo pero no me regreso y yo creo que no tardé ni 2 meses aquí cuando digo mamá sabes que no no me hallo no me hallo yo ya me voy aquí aquí a poco mi mamá pues si no estábamos jugando mi papá pero es que te hubieras quedado te dije pues sí pero no me hallo y quiero que mi familia me apoye para que me vaya otra vez no manches intenté pasar después de que yo llegué aquí en el 2008 yo intenté pasar parte del 2008 y parte del 2009 3 veces y las 3 veces me agarró migración las 3 veces ya la tercera me la sentenciaron me dijeron próxima que te agarremos 5 añitos en el bote entonces ahí fue donde yo caí yo vas y dije que necesidad tengo es cuando uno cae como que en conciencia y dices si te hacen ver muchísimas cosas como dices tú valorar pues lo que tienes y en el momento pues no te das cuenta no te das cuenta te lo juro yo cuando ya regresé yo me sentía derrotado con deudas me sentía pues que aquí no la iba a armar y no te voy a mentir me la pasé yo creo que como un año año y medio sin chamba ya que regresaste acá ya que regresé aquí a México sin chamba y tenía algunas partes religiosas hablando de santería y yo decía pues que no veo nada no veo un avance que está pasando y y de por todo y reprochaba y por todo decía problemas ya con mi mamá con mi papá con mis hermanos y decía no pues yo no sé ni para qué me regresé mejor me hubiera quedado allá pero encuentro una persona maravillosa que hasta el día de hoy lo frecuento y digo que es mi fue parte de mi de mi salida que fue mi mi padrino cubano que se llama Darío que cuando salga la entrevista se la se la voy a hacer llegar porque de verdad él él en específico yo te puedo decir yo vas que de la nada yo iba súper 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 mal súper mal a buscar trabajo con 20 pesos no te miento y decía si hoy no encuentro trabajo yo voto todo lo religioso que tengo y adiós o sea antes de que te fueras a Estados Unidos conociste la religión sí como tres años antes antes conozco la religión la santería ¿cómo es de que conoces la religión? por un amigo la conozco con por un amigo que él este me dice un día fíjate bien curioso te digo que no si yo no a mí no me importaba dónde me metía yo vas neta claro me dice este valedor oye güey tengo una fiesta que va si es fiesta vamos sí sí de esas de aquí por la Morelos sí que va güey nos vamos a la fiesta yo vas y va un chingo de gente vestida de blanco con la cabeza tapada ¿de qué es esta fiesta? ok ok sí 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 me dice no tú vente y yo te grabé en chupas le dije no a mí de una vez tráeme una cerveza a mí no me estés no a mí esto ni me interesa yo era muy muy escéptico en eso claro yo le dije no a mí estás chingadera ni me interesa ¿para qué me traes aquí? ya estamos aquí pues damos una cerveza ahí estaba yo tomando y en eso pues yo no sabía lo que era cuando bajaba un ser espiritual y te hablaba y te decía ¿no? y yo neta yo decía ya vámonos vámonos otro lado no manches no que pira que fíjate que espérate que ahora le puedes va sí 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 no vas a creer yo vas a cerca una de estas personas este que bajan en ese momento yo creo que su ser espiritual como lo llamamos nosotros ahora ya ¿no? este y me empieza a decir una de cosas y donde me prensó fue cuando me habló de mi mamá en específico y me dijo tal cual lo que estaba pasando con mi mamá y yo todavía hasta me encabroné y le dije a mi mamá ¿tú qué andas diciendo? creo que hasta le di unos no manches dije no sé son mamadas ¿por qué estás contando mis cosas? no eso no se vale y así pero tú sabías que lo que te estaba diciendo era cierto era cierto de verdad o sea así como como si me lo estuviera estuviera mi mamá y yo o todo lo que yo estaba pasando en ese momento ¿no? dije órale pues va pasa el tiempo y me dice vamos a otra fiesta de esas me dije ay nada porque luego nada más me empiezan a decir que no sé qué tal pero algo me llamaba sabes yo algo así como que me decía pues tú échale ¿no? y voy empiezan a se llama toque de fundamento de cajón donde bajan seres espirituales nosotros le llamamos pues que bajan los muertos ¿no? ok este y empiezan a tocar el este el cajón y en un lapso yo no te puedo decir me empiezo a sentir muy ofuscado me empiezo a sentir muy este muy alterado y empiezo empiezo a bailar a bailar muy o sea yo estaba parado y empiezo a bailar me empezó a seguir la música la música me comentan que medio me perdí un momentillo por ahí bailando y ya me sacan porque no tenía yo nada de fundamento o nada nada de estas situaciones ya me sacan y me me dicen ahí ¿sabes qué? que tu camino empieza a ser religioso y tal tal hablando de la santería hablando de Pablo Mayombe ¿no? y decía no esta madre es bien cara ¿cuándo? ¿no? que están locos ni que yo no o sea no no pero me empezó a llamar mucho la atención ¿sabes? mucho el chiste que me llamaban oye va a haber una vez espiritual vamos y ahí iba yo de chismos sí entonces empecé a ver empecé a ver empecé a ver y cuando me voy a Estados Unidos yo nada más recibo hay un pequeño santo que se llama el ecua ok sí y ese es el santo que yo recibo sincretizado con la religión católica santoño de Atocha y ese santo para nosotros es un santo que abri cierra caminos y no me vas a creer yo vas como pasé a Estados Unidos la primera vez ¿cómo pasaste esa vez? por lo regular siempre pasan cantidades grandes sobre el desierto sí sobre el desierto pues ese día llegamos a Hermosillo Sonora y llega el coyote y dice no hay más gente más que ustedes era era mi mi valedor por el que conocí la religión el cuñado de mi hermano Ezequiel ok y yo tres y nos dicen ¿se la avientan? tres nosotros tres vamos a caminar no pues sí pues ya estamos aquí pues vámonos y la fe yo siempre he dicho que la fe te va a mover montañas a lo que tú creas ¿no? entonces yo hasta el día de hoy creo en esto y me me acuerdo que le que pedí toda la onda y ese día hubo una luna llena y nos dio una luz en todo el camino del desierto empezamos a caminar a las cinco de la tarde y a las cinco de la mañana estábamos ya pisando tierra este de Estados Unidos ¿a poco? y ya de ahí pues nos pasan le llaman ellos a pueblos indios todo todo un proceso pero lo más lo más lo más maravilloso es que la migra nos pasó aquí Llovas no manches y ya estábamos y ya estábamos en el cruce de la última carretera para el pueblo de los indios y ahora más recuerdo que el coyote nos dijo bájense ya nos chingamos así dijo el coyote yo dije ya varió madre no sé Llovas que habrá pasado yo te podría decir que pues nos cubrieron a lo mejor no nos vieron pero pasaron aquí mira o sea aquí y y se siguieron esperamos como diez minutos quince minutos para ver otra regresa ya van a regresar o nos van a caer por atrás claro nada vámonos y de ahí pero bien dicen que cuando es para ti es para ti sí claro cuando lo que es para ti es para ti porque al contrario de las otras tres veces que te digo que quería yo pasar pues no ni porque y a mí ya me lo habían dicho sobre una consulta que me hice con un religioso que ya mi camino era aquí en México que ya mi camino era hacer cosas aquí en México que yo tenía mucho camino por la parte religiosa por la parte musical por las partes por la parte de que yo tenía que hacer una carrera que como yo como diera lugar yo también eres psicólogo ¿no? ajá soy psicólogo sí entonces dije bueno pues va ya en la tercera vez fue cuando entendí que yo ya no podía irme a este o que ya no tendría que estar la necesidad de estarme yendo a Estados Unidos ¿no? y ¿y qué crees? que sí te digo que encuentro a este padrino ya me había alejado yo de la casa religiosa anterior y precisamente por ese alejamiento con esa casa religiosa yo tanto ya no creía en la religión claro porque vi cosas algunas cosillas que desafortunadamente aquí en todo el mundo ¿no? pero aquí en México se está dando mucho desafortunadamente esta parte de abusar de la fe de la gente ¿no? sí y esto es yo te puedo decir hoy que yo llevo 16 años en la religión y llevo 9 voy a cumplir 9 años como babalocha se le llaman como santero aquí este y y me falta mucho mucho es todo un proceso muy largo muy largo y nunca lo proyecto mucho con la música ¿sabes? no nunca terminas de aprender claro y en lo que está en la medida que tú puedas apoyar ayudar hazlo ¿no? o sea yo lo hago en algún momento claro por supuesto en algún momento hay una remuneración sí claro y eso no se niega ¿no? pero pero en mi andar después de mi te digo de mi padrino que es cubano este se llama Darío Guzmán este te digo que me iba yo mal mal yo o sea de verdad mal como tú lo dices yo ya no veía ni el sol ni la noche yo ya decía ya decía ya Diosito ya llévame ya de verdad yo sí llegué a pensar que ya estuvo a poco ya no ya no puedo ¿no? claro ¿y qué crees? que me encuentro a este a este padrino mío y me dice o sea una tranquilidad una luz yo lo vi vestido de blanco y se me quedó viendo y me recuerdo muy bien nos bajamos en Zaragoza y me habla y te voy a decir cómo le dije cómo le contesté este perdón padrino pero no tengo dinero para iniciarte en la sí para iniciar que no tengo dinero y no la verdad pues ya no lo encuentro sin todo esto y me dice y él me dice palabras que siempre me ha dicho mi padrino dice me dijo pero yo no te estoy pidiendo dinero ok sí algo me dice o sus seres qué sé yo que se tengo que ayudar y lo quiero hacer me lo permites te prometo yo vas me dijo compra ciertas cosillas de verdad lo más económico que puedas ver y recuerdo muy bien que llegué a la casa con mi mamá y dije mamá préstame 50 pesos la mamá ya me dijo tú nada más se va a ir a tomar nada más estás en tu desmadre digo no préstame y vas a ver un cambio creo en mí mi mamá siempre ha sido mi mano derecha y mi alcahueta y todo de todo y mi papá igual pero más ella me dice órale pues hijo usted no sé qué vayas a hacer ellos no creían mejor dicho me respetan mucho en la religión pero este el único religioso soy soy yo y cuando se enteraron de que te ibas a o sea ibas a ser religioso no lo tomaron a mal sí todos porque bueno tenemos una hasta yo incluso una falsa yo bueno sí una falsa creencia yo creo es una falsa de que dicen santería brujería 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 no es brujería y tuve la oportunidad de conocer un poco de la religión y digo pero los santos que tienen aquí se me hacen muy similares a los que tienen los católicos ajá y digo y cantan alabanzas y esto y ya veo que en sí es una ceremonia lo que hacen y pues es una religión no y entonces pero la gente dice no pues es santero no porque la santa muerte hay la santa muerte que nada que ver no pero y entonces hasta que alguien me explicó que dice no pues santería o como le dicen ustedes me dijo pues es de santos de santos como los que ustedes conocen de los católicos dice o sea no es malo yo dije uy sí es cierto pero si la gente cuando les dice santería o sea se espanta fíjate que bien chistoso porque este mi mamá me decía es que no que la gente que aquí que mira lo que va a mí y yo decía mamá es que a mí no importa lo que diga la gente no no importa y yo empecé a defender mucho la parte mía religiosa sin ofender pero yo empecé a defender mucho lo que a mí me estaba gustando para no hacer este cuento largo me hace algo mi padrino que hoy ya le digo aquí lo que cuentan son las manos frescas y la fe y el corazón que tanto de la parte de quien lo está haciendo como el que lo está haciendo recuerdo muy bien que me dice el primer trabajo que te salga el que sea agárralo esto me lo hizo un domingo si y recuerdo muy bien fue la primera semana de mayo porque iba a llegar a ser el 10 de mayo ok y yo no tenía nada para regalarle a mi mamá ok y ya decías que son las flores o algo que se yo si si un detallito un detalle y que crees que me voy al lunes voy al periódico lo compro y sale pero hasta como si hubiera sido en letras grandes o sea había un letrero que decía se solicita loteador para la central de abastos de lunes a sábado desde las 6 de la mañana dije loteador pues esto que será si qué será y ya iba el pinche chorombo bien vestidito con su camisita con su pantalón de vestir me gustaba mucho ir hacia las entrevistas mis zapatitos bien boleaditos yo bien presentable bien hermoso y cuando llego a la central de abastos iba un chorro de chavos con su playera los pantalones de mezclilla dije qué estoy haciendo aquí yo pero no se me había quitado de la mente que me había hecho un padrino el primer trabajo que te digan si ahí es ahí quédate de ahí vas a empezar y me di y ya pasó me dice oye pero pues es que tú tienes prepa saliste como técnico en tal cosa del politécnico qué haces aquí dije pues es que no me dan trabajo y quiero trabajar y me dice estás seguro sabes lo que es un loteador dije no la neta no dice bueno pues un loteador es en pocas palabras un ayudante general y nos dedicamos nosotros a repartir el abasto a los cendis y otra pinche palabra dije que eso que son esos pues todos los lugares del IMSS a donde reparten toda la despensa básica ah pues sí dije sí está chido sí 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 está bien pero ya te tienes que quedar ahorita yo no llevaba en ese entonces ni celular nada sí sí no y recuerdo que llevaba tres pesos llevas tres pesos recuerdo muy bien porque nomás llevaba lo de lo de mi pasaje como que me quedaba a mí muy cerca no tan cerca de mi casa pero caminándome podría ser como una hora entonces yo dije de regreso de la central dabas una hora caminando dije voy baboseando y me voy caminando pero sí sí pero llego entonces nomás tuve pasaje de ida y me dicen pero te tienes que quedar ahorita pues va y le digo pero ¿sabes qué? es que no le he avisado pues es que mi familia se va a preocupar sí pues llámale de aquí me dejaron hacer la llamada a mi casa y ya fue como que me comuniqué con mamá y le dije voy a salir como a las seis ya me voy a quedar a trabajar mi mamá no me creía mi mamá pensó que yo andaba de pedo que yo andaba no manches sí me dice pero pues ¿cómo te vas a quedar a trabajar? ¿y de qué vas a trabajar? le digo pues de loteador le dije el ayudante general y dice mi mamá pero hijo pues si tú si tú que no sabes hacer nada y sí te voy a ser bien honesto la neta digo en Estados Unidos ya había trabajado mucho en restaurantes o sea me encantaba a mí la cocina no bueno esa parte de allá como trabajaba claro pero aquí pagaban muy poco en eso sí entonces te digo ya me digo no mamá pues ya a ver algo bien chistoso neta nos bajan a la parte de yo soy súper miedoso para las ratas pero miedoso los ratones los animales ajá pero no tú me dices un pichar ya neta yo estoy por allá allá arriba no sé dónde pero mi madre yo no me haces matar uno y me dice no te preocupes aquí de repente te vas a encontrar algunos algunos este algunos animalitos no no yo cuando me van bajando porque es un sótano y sale una pero así mira es un conejote no yo nomás me volteé a ver a todos y me puse de los mil colores y apret estaba apretando mis manos así y le digo este me puse me puse muy nervioso y me dice ¿qué pasó? le dije es que a Miranda está me dando un chingo de miedo pero un chingo y yo empecé así pero te lo juro así yo siempre que yo me pongo muy mal sí cañón pues ajá y ya me bajan yo ya me presentan con mi la existe que la cortearon ya me bajo y ya me presentan con que iba a ser mi encargado y bien curioso este encargado le gustaba la religión y aparte danzaba para los aztecas y esto está muy compenetrado con toda esta situación y entonces de la nada empieza a platicar me dice es que tú traes una luz bien chingona y así y me dice ahorita yo te voy yo te voy a enseñar y ese güey me empezó a pasear por todo ahora sí que por todo el circuito de donde tenemos que agarrar el producto básico y me presenta y dice él es un nuevo compañero va a estar trabajando con nosotros y esperemos que si dure y todo pues te quiero decir que ese es el trabajo que a mí más me ha llenado como persona ok sí sí porque ganaba una miseria yo ganaba 700 pesos a la semana de lunes a sábado de 6 a 2 de la tarde y unos unos 3 días al mes me tenía que quedar a velar porque es cuando se repartía los grandes sedes y hasta los cerezos y toda esta onda ok sí sí entonces había mucha demanda de pero yo lo disfrutaba yo vas como no tienes idea o sea yo me paraba a las 5 de la mañana y decía mamá ya ahí nos vemos voy a mi trabajo y hice unas amistades que hasta el día de hoy a Dios gracias las tengo Miroslava Juanito pues de los que más han estado siempre hasta ahorita conmigo ellos dos y me la pasaba bien chico una de las anécdotas que te puedo y eso fue de que te lo dijo tu padrino claro sí no pues ahí empecé a creer todo ok todo o sea empecé y yo le dije no padre voy a empezar a hacer mis cosas y él me dijo mi hijo yo no trabajo la religión yo esto lo hice por ti y porque yo quiero tener un amigo leal aquí en México y creo que eres tú hoy llevamos 15 años de una maravillosa amistad él para mí es una persona muy especial y yo para él creo que que lo mismo porque hasta el día de hoy soy creo que uno de sus únicos ahijados que que ha permanecido desde que nos conocimos desde que sí exacto ajá y ya no nos vemos tanto como por la religión sino yo ya ya no vemos más por la hermandad por la amistad por lo que ha surgido entre nosotros el señor el señor de verdad es una persona mi familia lo conoce maravillosa entonces estando ahí se llama Cosmopolitana la la empresa donde yo trabajaba me dice ah sí yo vas del de alberga nada me dice oye quisieras conocer Cuba ah pues sí ¿a poco? ahí te va mi travesía ok me dice te gustaría conocer Cuba no pero pues hasta cree que cuando con lo que gano aquí apenas para de aquí al metro de aquí al metro y mi desayuno y luego que no me gustaba los sábados si no se echaron los alcoholes no yo decía pues ahí sacaba todo padrino sí espérame unos días no pasa una semana ya había cumplido yo un año en la empresa en esa empresa duré creo que cuatro años fíjate con lo que ganaba pero te lo juro que para mí sobraba y bastaba sí y en ese entonces también se me presentan para empezar a sacar vals y toda esta situación ok yo mamá chinaba todo yo lo saco sí ya pero empezaba a remunerar ¿ves? mi mamá se quedaba así y este ¿qué onda? ¿qué está pasando? dijo mamá gracias a Dios gracias a todo lo que me ha hecho padrino a lo que hemos platicado hemos hecho mira he estado para arriba y te digo que un día menos pensado así me dice eso de Cuba y a la semana me dice prepara tus maletas nos vamos mañana ok así él y yo siempre hemos sido así ni padrino ni yo sí y me dice pero padrino o sea digo neta sí ya tengo tu boleto yo tenía mi pasaporte dice me dice que tienes pasaporte le dije sí me dice bueno pues dile a tu mamá que mañana te vas conmigo nos vamos a Cuba no pues ya digo mamá y mi mamá llora tú pues voy a hacer un viaje me voy a Cuba pero estás loco voy aquí a Cuba voy aquí cerquita a Cuba cállate estás loco pues cómo crees que esto no sí le digo sí me voy a ir a Cuba mi papá pues déjalo y digo ay sí mamá ya déjame por favor y qué crees que recuérdome bien ya para irme a Cuba el primer día hago mi llevo una mochila yo una mochilita que papá había traído de Estados Unidos la llevaba yo con rueditas y recuerdo entonces para ahí en Canal de San Juan se cruzó un puente y ahí me esperó mi padrino sí y cómo se acuerda mi padrino de eso hermano porque mi mamá me pasa al del otro puente me fue a dejar me dio la bendición no sé cuántas veces hijo y cuídate y no conocían a mi padrino no lo conocían ahí lo conoció mi mamá señor por favor dígame es que yo he escuchado que no se lo van a secuestrar le vaya a pasar si es que la preocupación de las y mi padrino señora por favor no mire llevo a mi hijo y que no usted tranquila no se preocupe me fui ocho días a Cuba desde ahí yo vas tuve la oportunidad de visitar ese país cuatro veces cuatro veces has ido a Cuba todo por la religión todo por la religión y espero espero de verdad este año se proyecte para volver a visitar a este país tan hermoso tan lindo tan carismático que a pesar de las carencias que tienen nunca vas a ver a una persona triste nunca o sea siempre vas a ver una persona las personas bien alegres alegres sí de verdad siempre un país muy bonito sí entonces ese es mi avatar hace justamente mi última vez que fui a mi penúltima vez que fui a Cuba fue cuando hice ocho fue cuando me recibí como cuando me hicieron esta ceremonia para hacer como le dicen aquí santero esa palabra está mal dicha sí porque esta palabra santero la que la formaron aquí en México por los es que traes nosotros decíamos somos babalochas o yalochas babalochas olorichas babalaos es como se se deben de dirigir hacia hacia las personas que tienen o tenemos un rango dentro de la religión ¿no? aleyo a la persona que apenas está conociendo de la religión ¿no? y que no tiene algún fundamento aún ¿no? este pero aquí y también vuelvo a repetir Dios ya hay muchas personas yo los he visto yo les he pedido la bendición ¿no? como me han enseñado de mis raíces que las mías son de Cuba ok ok este y yo les digo de repente pues bendición y no te saben ni qué responder y luego hasta se ofenden ahora sí que hay muchos charlatanes muchísimo muchísimo entonces luego pues que juegan con la salud ¿cómo se podría decir? con la de uno ¿no? porque hay veces que bueno algo bien curioso que yo veo que tú eres psicólogo y y practicas la religión ¿no? y por ejemplo uno va con con la religión a buscar como una ayuda así es y también la psicología esa ayuda esa ayuda por ejemplo en los dos casos te han llegado bueno si sea como psicólogo sea como este religioso te han llegado casos críticos que dices sí a poco o sea que te huele la cabeza existe tanta maldad fíjate te voy a contar un caso que a mí me pasó de una personita hace ya como 10 años yo creo me hablan y todavía yo estaba con algunas ceremonias ya hechas y es bien curioso porque me habla la gente de 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 Puebla y me dice que pues ya no comía una muchacha ya no comía estaba muy mal ok este llegamos llega mi padrino llevo yo y pues vamos a hacerlo con fe y es donde te digo cuando tú haces las cosas con corazón con fe con lo que tú quieras de verdad que pues siempre va a haber un resultado positivo siempre lo va a haber le hicimos ciertas cosas a la chica hoy bueno ya no le daban ni dos meses de vida ya le habían dicho ya estaba desahuciada al supuesto que le habían dicho bueno pues ya yo dije pues hay que hacer lo que se pueda hacer ojalá que se pueda levantar y lo pides con tanta fe yo vas que el día de hoy tuve comunicación con ella hace como un año aproximadamente es tiene una plaza como maestra en la CEP en creo que es en Guerrero ya se tuvo que mudar le empezó a ir súper bien tú la ves y está ella era un palo a poco se estaba mal y hoy es una muchacha doble es una muchacha fuerte y cuando me la voy a encontrar me dice gracias le dije no gracias a ti por tener la fe en lo que nosotros pues hacemos y si efectivamente de esos casos te puedo contar llevas o sea bueno en un podcast lo platiqué de lo que a mí me había pasado ¿no? de que de que a mí me hicieron tantos trabajos y tantas cosas y yo digo este pero yo yo como persona o sea digo a mí se me hace difícil creer que haya una persona con esa maldad y digo no es pura mentira ¿no? y pues pura mentira y no pues es cierto ¿no? entonces y digo entonces si hay o sea o sea si llega gente con ustedes que diga yo quiero hacer la maldad sí sí pero te voy a ser bien honesto hasta para eso también hay que tener criterio yo vas yo al menos mi persona sí no lo haría o sea que lleguen y que oye que no mira yo siempre de verdad y ahí es cuando entra la psicología yo vas no mira porque no te enfocas mejor en ti vamos a trabajar para ti pues para que te abra los caminos para que te vaya bien y al rato pues la cachetada con guante blanco sea la tuya claro y la gente diga caray pues no que le vamos a destrozar y ya se van con otra perspectiva hasta el día de hoy he tenido esa fortuna con mis padrinos con los que trabajo ahora este de ser así ¿sabes? o sea de llegar y pues ¿por qué no lo haces para ti? pues avanza tú vamos a que tú seas la que sí yo siempre les he dicho vive el duelo vive el duelo de verdad vive el duelo y ves que apenas hablamos sobre esta situación claro este trabajalo cuesta y de verdad no sabes cuánto cuesta de verdad el llevar un duelo y que lo lleves bien procesado y te puede costar hasta un año dos años a lo mejor años completos ¿no? pero en ese proceso si en realidad lo trabajas para ti no sabes que esa nación primero emocional y después espiritual te llega entonces el mismo universo te empieza a abrir esos caminos que tú necesitas ¿no? siempre yo lo he dicho lo he dicho a mi gente porque igual mucha gente te lo prometo a mí yo he tenido yo tengo un signo dentro de mi de mi andar en la religión de tener mucho problema con mismos religiosos y sí efectivamente hay religiosos que a mí no me tragan ok y no me tragan porque muchas veces es que pues no sigues un proceso pues no porque a mí lo mío o lo que azar es del no sé lo que yo tengo lo que yo hago pues a lo mejor si yo nada más lo toco con la mano sano ¿no? ¿quién sabe? ¿no? sí, sí, sí y a lo mejor tú sí tienes que hacer todo un proceso es tu fe y y es tu fe que tú le pongas y es la fe que la gente le ponga sobre todo ¿no? porque o sea yo siento que si tú vas a buscar una ayuda debes de creer que se te va a recibir esa ayuda si no de nada te va a hacer no tiene mucho te lo voy a contar bien rapidísimo fui a con mi amigo Joel ok Soriano fuimos a este a su casa había una fiestecita y nos quedamos ya hasta el último echaron unos alcoholitos con él y llega un chico taldeado y es mi hija es mi hija este y le empiezo a decir dos, tres ciertas cosas y mira y se quedó así pasmado y dice pues yo no sé quién te contó mi vida ¿no? dije mira si tú gustas pues te voy a mi casa y hay que hacer cosas sencillas que se le hicieron pues sí trabajaste con este muchacho ok hoy el chavo está súper agradecido conmigo y mi hermano lo constató o sea mi hermano decía este cabrón como te quiere este porque se alejó del vicio y eso es un de verdad eso es algo que a mí me llena de emoción una satisfacción maravillosa yo creo pero así de jalón o sea tú puedes decir ay pues se tuvo que ir a lo tuvieron quinterna no o sea el de jalón decidió y me dijo ya no quiero padre ya no quiero no quiero ya hoy está trabajando le está yendo pues ni bien ni mal pero está en una en un proceso muy bueno y me dice gracias porque de verdad si no hubiera no te hubiera conocido yo seguiría en lo mismo y eso te llena de satisfacción y hay gente externa que afuera te va a decir hasta crees que lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer yo siempre digo mira ya yo creo que el que calla otorga yo vas porque si bien es cierto pues mucha gente te va a decir es que no eso es una mentira es que esto es lo otro y hasta que no lo viven o hasta que no ven una situación mágico religiosa espiritual lo entienden si si y en este universo en este mundo puede haber tanto lo bueno como lo malo si así claro sale y cuando nosotros nosotros estamos en una posición media pues échale el vistazo a los dos lados para que no caigas ni en lo malo y no te excedas de lo bueno porque cuando también te excedes de lo bueno llega esta parte de ser super personalista y no fijarte en lo que la gente de atrás también está pasando y está viviendo ¿no? sí y eso es yo 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 hoy en día yo vas conjugo mi psicología un secreto que no tendría que haber dicho pero claro claro si te estoy bien honesto yo si conjugo mi psicología yo creo que este tipo de terapias que yo doy si no es que nadie muy poca gente la da porque a mí si me gusta no meter la religión no 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 porque estoy muy dividido pero si hay mucha gente gente que necesita ese amor espiritual yo vas sí mucha gente ¿no? y cuando una gente te llega con una situación emocional hablando y para una terapia psicológica para trabajarle la emoción pues tienes que meterte en el en el arillo con la persona y si no la entiendes nunca vas a sacar a la persona de donde está ¿no? y a hoy Dios gracias y a todo lo que tengo eh tanto en una cosa como en otra pues no me puedo quejar no me puedo quejar porque me me ha ido bien hemos he sacado a personitas adelante con alguna situación emocional eh que tengan dentro ¿no? y ya cuando y por la parte religiosa también hemos trabajado junto con mis padrinos en estas situaciones de de que vamos a trabajar me sale mucho de repente trabajo para para provincia y eso es lo más lo más bonito ¿no? sí sí aparte que vas a vacacionar a conocer todos los lados por así y es eso Llobas o sea es eso entonces eh yo hoy por hoy todo este proceso Llobas a mí me ha hecho ser la persona que soy al día de hoy bajándole a mi desastre bajándole sí porque hoy de verdad hay mi amigo mi propio hermano mis tíos ¿no? mis sobrinos me dicen tío cómo no te conocimos en la etapa del desmadre porque te hubieras sido con nosotros ¿no? y yo te lo creo que yo decía no no yo me voy a ir con mis sobrinas y me voy a ir hoy voy a mis sobrinos y digo ya no crezcan güeyes porque ya este señor también ¿no? o sea digo sí sí he hecho el coto y todo pero ya creo yo que llegas de una manera más consciente sí llegas a un momento de ya ser muy consciente de las cosas ¿sabes? y y ese es el legado que en algún momento yo quiero dejar ¿no? para con mis sobrinos para con mi gente para con para que con los que me quieran recordar ¿no? de esa forma oye este este güey hacia esto y hacia el otro y y y nunca nunca pues necesitó de dañar a alguien para que fuera feliz a lo mejor o para no créeme que no he tenido situaciones emocionales fuertes y y pues hoy por hoy seguimos aquí yo claro sí sí seguimos aquí es el riel de la vida es el riel del camino que llega a momentos que te llega la desesperanza y la desolación sí por supuesto somos humanos sí somos humanos sí sí es lo que luego yo digo o sea imagínate que toda la vida fuera color de rosa qué aburrido aburrido entonces debe de ver de un poco de todo para que le encontremos sentido hay veces que apenas escuchaba a un chavo que que tuvo un accidente y se cayó y se pegó la cabeza y y a los ocho días ya quería ir a otra vez a competir este de ciclismo de ruta y después no pudo y dice no dice o sea no perdí una carrera dice o sea también perdiendo se gana o sea dice o sea escuchas que no no tu cuerpo te está pidiendo otra cosa te está pidiendo descanso sí no que le exijas entonces de un accidente sacó un buen de cosas muy positivas entonces de todo se aprende y es lo que yo siempre he dicho Jovas en algún momento sí llega llega que a lo mejor eres negativo y te llega llegas a decir por qué por qué a mí por qué otra vez por qué lo volví a pasar o por qué me pasó esta situación pero sobre es cuando te digo sobre como lo vas manejando tú mejor que nadie lo sabes sí 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 tú mejor que nadie lo sabes no hay mejor ejemplo que yo creo que el tuyo de decir tú te o sea luego a veces de verdad yo sí yo llego un momento en el que oye tú te estás desfajando por esto a lo mejor que tiene una solución sencilla que para para a lo mejor para una persona o para alguien es algo abrumante abruptamente grande y no lo pueda resolver pero hay gente no poniendo tu caso que que ha pasado no sí ha pasado o sea y sales adelante y entonces por qué tú no o sea por qué por qué tú no lo puedes hacer creo que en este en este mundo o en esta vida se trata de eso de de empezar con valentía de seguir con con astucia claro por supuesto vas a caer indudablemente sí claro indudablemente porque esto no es de que ah ya me levante no va a haber gente y va y la misma vida te va a decir vuélvete a bajar sí ah sí me vuelvo a bajar pero sé que como ya bajé pero también sé que ya subí entonces sí puedo subir nuevamente claro claro y ahí es donde te pruebas donde dices a ver de qué estamos hechos exactamente y pues yo siempre bueno yo le veo todo el lado positivo y digo pues si encuentras un motivo para salir adelante o sea dices o sea ya bueno según yo decía si me pongo a llorar si lloro días completos de aquí a un año y me va a regresar mi pierna puta madre llora pero como sé que no va a ser así dices no pues ya lo que sigue ya sécate sí ya dices obviamente dices pues sí no lloras si lo sacas pero no siempre te vas a pasar todas las no pues ya llega un momento en que dices la vida sigue y ya o sea tienes que continuar de diferente manera acoplándote eso pero debes de seguir no hay otra opción sí y es así por ejemplo en la rama de la música exacto fíjate que cuando cuando yo cuando yo decido salirme de con mi tío Pedro este por aquí ya hay razones lo que tú quieras gustes y mandes aparte era por el estudio también sí una no estaba mi hermano ya porque también el señor pues se fue seis meses no pero se fue sí juan ajá órale entonces ahí yo lo extrañaba mucho ves ya ni grupo ya ni nada ya no quiero ya ahí nos vemos entonces me dediqué a estudiar ese fue mi refugio ves tienes que estudiar porque también la prepa fue un desorden total pero ese fue mi refugio ves o sea mis amigos mi cuadro de irme a echar coto y esto entonces me separo de mi tío del grupo de mi tío Pedro y te juro yo vas te juro que el día que fue mi última tocada con mi tío yo no paré de llorar esto nadie lo sabe de verdad pero la exclusiva yo no paré de llorar todo un día en mi cuarto me metí me puse a llorar y decía ¿por qué? ahí yo decía ¿por qué? ¿por qué? pues si me gusta pero tengo que estudiar y ya no me va a dar tiempo y esto y además ya no está mi hermano ya no están todos a mí sí me pega me pega mucho esa parte de sentimental sentimental de que si no están todos todos como ¿qué pasó? ¿qué onda? ¿por qué? y en ese entonces mi tío Pedro pues tenía otro tipo de pensamiento muy diferente al que ya tiene ahora pero hoy te vuelvo a repetir hoy en día yo veo y digo es que mi tío lo único que quería pues era que su grupo pues resaltara ¿no? y qué mejor que fuera pues con su propia familia ¿no? y de verdad créeme que yo fui de los más pinches rebeldes en su grupo yo te soy bien honesto y tío pues perdón estaba yo joven yo a él a su hermano le llegué a mentar la madre así textual textual que me doy la media y recuerdo muy bien y ya te lo platicará mi hermano lo hemos platicado yo creo y me fue mi hermano fue mi tío fue el segundo no mames no te vayas no nos hagas esto está el compromiso está la fiesta que culpa tiene no manches y yo era bien neta te lo juro era para qué para qué estás diciendo sus pinches jaladas nos vemos ya no estaba mi cuñado ok o no recuerdo este ya ahí me regreso pero me dije lo hago por ustedes pero yo por eso por eso yo les hablaba muy mal te estoy bien honesto yo o sea yo me decían quítate y les mentaba la madre tres veces o con mi tío Carlos no muchas veces y con mi hermano pues no se diga si si no o sea eran peleas o sea yo decía ay si si ya ustedes están locos no y entonces yo me enfocaba mucho en el desmadre con los cargadores con eso ese era mi foto no pero me subía a tocar y yo te voy bien honesto me subía a tocar bien pedo pero pedo o sea pedo lo que se dice pedo pedísimo y así estaba yo en la batería no manches y luego para sus pulgas también de don pedro bien mi tío pedro mi hermano no lo que les sigue de encabronados no manches y el señor del torto pues era un desastre también eso me decía eso chorombo así se toca y no nos ponemos bien con mi amigo Joel con Joel si si su papá que en paz descanse cada vez que íbamos a tocar no yo amo el roncito este de los reyes o Simón porque cada tocada que íbamos con con Joel con el señor me puse unas guarapetas con don Juan Soriano su mamita que de verdad la quiero mucho a este cabrón o sea de 25 años de conocer a Joel a muchos músicos pero en especial con él es una amistad muy chingona este y con su mamá con su papá será eran unas pedas pero pero te estoy diciendo pedas o sea destructivas así de las que que yo decía que ya ahorita ya no aguantas una de esas ya con una de esas ya perfecto como ves Joel muy bien oye bueno ya para cerrar con broche de oro la pregunta del millón porque te dicen chorombo bien curiosos mi familia es bien curiosa ya sé fíjate hace muchos 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 años salía un programa no sé si lo llegas a ver o alguna vez has visto en youtube o algo así si no lo buscas y era un programa que salía Gaby Rivero ok se llamaba llévatelo oh sí 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 de unos premios ándale este y entonces siempre siempre salía primero salía los domingos después de Chabelo recuerdo porque me aventaba Chabelo y luego el llévatelo y en tres semanas salía creo que a las tres de la tarde y este entonces había un concurso del Pablo Encebado ok y la orquesta de ahí sonaba el la cosa esa grandota el trombón o como se llama la tuba ándale esta la tromba y la hacía bien y la hacía bien chistoso güey ese güey porque la hacía la hacía tan 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 pero los otros güey decían decían Chorón Bombón y entonces yo bien estaba yo morrito creo que iba al kinder por ahí y este y me la pasaba o sea desde ahí ya le decía mamá le decía ya viene el programa el Chorón Bombón y me la pasaba cantando todo el pinche programa esa esa porque a cada ratito alguien cuando se equivocaba o cuando perdían en el palo Encebado o cualquier concurso que hacían cantaban esa canción y esa mamá ahí va ya perdí Chorón y así entonces mi papá ok de ahí a mi papá se la agarró a decirme Chorombo ven Chorombo ven y a mí me que te mutaba que te dijeran así me me enojaba textual pero ya los únicos que les permitiera que me dijeran eran papá a mi mamá a lo mejor hasta a mi hermano a mi hermana pero si no nos tocaba una guamisa a los dos cuando nos golpeábamos cuando estábamos de mal humor entonces mi papá era el único entonces ya mi familia conforme va pasando el tiempo mi papá siempre me ha dicho así mi mamá mi mamá casi de repente no pero mi papá sí mi papá es de decirme él me dice Chombo Chombito Chorombo o así y este y ahora que regreso a la a la música que hago mis el programa o este o ahora en mi licenciatura o cualquier cosa todo mundo me conoce así o sea eso es de apenas de que te empezaron a decir así ya toda la gente toda la gente sí tienen yo creo que ha de tener pues desde que empecé con el con el grupo pero desde que toda la vida mi familia o esto me conocen por Chombo toda la vida o sea es así pero ya ahorita sí por ejemplo ya luego no me dicen ni por mi nombre Chombo ¿te has visto? Chombo no ya es eso ya dices ya me acostumbré ahora me gusta me gusta mucho mi apodo mucho o sea lo disfruto mucho o sea es algo de que cuando es como te digo cuando ya empiezas a agarrarle amor a algo dices pues sí pues es mi apodo pues me gusta y más por quien me lo puso ¿no? que fue mi papá claro entonces dije digo ya perfecto díganme Chombo ya se preocupen así es como me conocen en este mundo así fue la historia del Chombo ¿cómo ves? está perfecto perfecto mira muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí en nuestro pequeño canal y este síganlo en las redes la agrupación de JJ Cumbia y también en Radio Jico Radio Jico ¿cómo se llama el programa? se llama Empatizando todos los martes a las 7 de la noche ahí los veo es programa en vivo programa en vivo a través de Radio Jico de hecho mañana viene un programa muy bueno ok este vamos a hablar de tanatología y viene un el licenciado Gonzalo eh súper estudiado ha ido a a la parte de la Unión Americana ok a estudiar este proceso eh mágico espiritual y psicológico ok de las personas entonces nos va a hablar él de tanatología espero que mañana nos 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 contacten ahí por Radio Jico a las 7 de la noche empatizando con un servidor psicólogo Santos perfecto muy bien y este pues hay muchos temas que hablar todavía contigo tenemos temas de psicología musical tenemos temas de religión un sinfín de cosas y anécdotas pero muchísimas gracias ahora a ti yo vas esperemos que les guste este capítulo y pues debemos estar subiendo más capítulos vale gracias hasta la próxima gracias 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 Gracias.